La naranja mecánica necesita consolidar su juego y aprovechar las oportunidades para sumar en su casa. Los albos por su parte quieren llevarse el partido para seguir abriendo paso a la ilusión de estar en la fiesta de los ocho. Envigado Once Caldas. El viernes 22 de abril a las 7 y 45 de la noche por Winsports y WinsportsOnline.com